Joaquín y Joaquín Paulina los saludan, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes Laura, Joaquín, buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, diputado, diversas iniciativas, diversas cuestiones, ¿no?, para hablar con usted, que por eso lo hemos llamado. La primera de ellas es referido al tema de los jardines, ¿no?, los jardines maternales. Sí, bien digo, los jardines maternales privados serían, que lógicamente están cerrados en estos momentos, no pueden abrir, y a la vez estos jardines no reciben un subsidio por parte del Estado. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Exactamente. Yo la verdad, Joaquín, estoy muy preocupado por la situación. Pensemos solamente en nuestra ciudad, en San Rafael hay 13 jardines maternales privados, de los cuales ninguno ha recibido el ATP, que es la ayuda que ha incrementado el gobierno para sueldos de actividades que han sido afectadas por la cuarentena. Pensemos primero en la función social que tienen en estos jardines, porque mucha gente, muchas parejas pueden trabajar, padre y madre, porque tienen con quién dejar sus niños, ¿no?, niños de 45 días a 3 años, y como no es educación obligatoria, bueno, es un gasto que las familias resignan cuando no está el servicio, y más cuando tienen que contratar por ahí una niñera particular para poder volver a trabajar, ahora que felizmente y después de mucho tiempo se está flexibilizando la cuarentena, podemos volver de a poco a la normalidad, por lo menos en Mendoza. Eso implica que mucha gente vuelva a trabajar y ahora no tiene con quién dejar los niños, ¿no?, por la situación sanitaria, que es entendible, pero lo que es muy importante es poder preservar estas empresas, porque en definitiva son eso, empresas pequeñas, prestadoras de servicios, para que cuando se supere la cuarentena estén en actividad, porque a este ritmo no van a poder aguantar, tienen que pagar alquileres, tienen que pagar salarios, y son un ejemplo de microempresas y de emprendedorismo, porque la mayoría, por no decir todos, son puestos por profesoras de nivel inicial que tienen su propio emprendimiento, contratan a otras colegas, y bueno, todas tienen entre 5 y 10 personas trabajando. O sea, que realmente impacta mucho en toda la Argentina, ¿no?, porque los jardines maternales son fuentes de empleo también en toda la Argentina. Exactamente. Así que, bueno, estamos solicitando a la defensora de niños, niñas y los adolescentes, a nivel nacional, que se involucre en esto, que también solicita al gobierno nacional la ayuda, y que así pueda instrumentar rápidamente los ATT para sostener esa fuente de empleo. Diputado, ¿y cómo han hecho hasta el momento esos jardines maternales privados para sostenerse estos más de dos meses sin actividad? Bueno, el otro día tuvimos reunión con las directoras de los distintos jardines de San Rafael, y la verdad es que no es una magia para esto, con docentes, la seño, como se les dice en la jerga, con mucha paciencia y entendiendo la situación, pero obviamente esto es insostenible, un mes más. O sea, o tienen ayuda o van a cerrar. Entonces, la verdad que hay que moverse rápido, y estamos solicitando al gobierno nacional que a través de AFIP esto se instrumente rápido, ¿no? A la vez también hay proyectos de presentar protocolos de actuación para el problema de actividad, pero lamentablemente sabemos, al igual que todo el sector educativo formal, que va a ser una de las últimas actividades del dolor. Sí, a mí... Así que es un problema. Sí, a mí lo que me llama poderosamente la atención, y lo hemos estado hablando acá con Laura varios días, en lo referido precisamente al tema de los jardines maternales, es que nadie habla, ¿no? O sea, nadie del gobierno, me refiero, no se habla del tema, porque mucho se centra en cuando vuelven las clases, van a volver primero los que no tuvieron posibilidades de tener conectividad con Internet, y por ahí quedaron un poco más rezagados en comparación con el que sí tuvo esa posibilidad, van a volver las escuelas albergues, van a volver los chicos que están cursando los últimos años, ya sea de primario o de secundario, cosas que han ido trascendiendo, ¿no? Han ido trascendiendo, digo, perdón, a lo largo de todo este tiempo, que no hay nada concreto, valga aclarar eso, pero digo, trascienden un montón de cosas, pero no se habla de los jardines maternales en definitiva, ¿no? Que, sin dudas, es un sector importantísimo en la sociedad, bien lo decía usted, diputado, hay padres que los dejan a sus hijos ahí para poder trabajar, además del aspecto económico que usted hacía mención también, ¿no? Pero digo, yo no entiendo por qué no se habla de esto, parece un sector olvidado por momentos, inclusive. Exactamente, quizá la explicación de eso es que no es educación formal, digamos, no es obligatoria, a eso me refiero, pero por supuesto, esto es un tema importantísimo para la equidad de género también, porque lamentablemente, cuando uno tiene recién al trabajo, normalmente es la mujer la que se queda cuidando a los chicos. Entonces, no hay nada tan importante para la política de género, hay pocas cosas tan importantes para la política de género, como tener una política de jardines maternales, no públicos y privados. Así que esto hay que fortalecerlo, lo que necesito son aproximadamente 130, 340 y 150 jardines maternales en la provincia de Mendoza, y el problema se repite a nivel nacional. Imaginémonos la cantidad que son, y la cantidad de puentes de empleo que hay por medio. Bien. Diputado, ¿por qué no han recibido la ayuda que corresponde del gobierno? Bueno, como para acceder a los ATP, hay distintos fetisitos, la verdad que siempre quedan afuera por el que por ver, como se dice en la calle. De verdad, entonces, necesitamos que hable una atención especial a esto para resolver estos problemas administrativos. La mayoría son monetaritistas, en cuanto a la categoría ante la cifra anterioridad, y bueno, necesitamos que tenga una línea especial de atención. Es algo relativamente fácil de resolver, así como se ha llevado un montón de otras actividades, que por supuesto no alcanza para paliar la tremenda problemática económica que hay, pero bueno, también pretendemos lo mismo para jardines maternales. Bien, estamos con Federico Samarvide, diputado nacional de la UCR Frente Cambia Mendoza. Diputado, mencionó la palabra monotributista ahí, a lo último. Otro tema también, ¿no? Bueno, otro tema, estamos presentando en el día de mañana un proyecto de ley que lo hemos trabajado con la Asociación Argentina de Monotributistas, porque también tenemos un montón de profesionales, de pequeños comerciantes, que no han accedido a distintas ayudas del gobierno, y encima tienen que pagar el monotributo. Entonces lo que planteamos es la exención del monotributo para aquellas actividades que no hayan podido trabajar, que hayan tenido una caída en la facturación de más del 50%, planteamos la extensión, y los que hayan tenido una caída del 30%, una reducción en el monotributo. ¿Una caída de qué porcentaje, dijo? Aquellos que hayan tenido una caída de más del 50%, que pensemos que hay una enorme cantidad de gente en esta situación, planteamos la extensión del monotributo, es decir, que no paguen el monotributo estos meses, de marzo a junio. Sí. Nos parece justo porque el criterio es muy simple, desaparece el hecho imponible. Uno tiene legalmente la obligación de tributar en que es que debe hacer ser una actividad, ¿no?, de lo que factura en esa actividad. Ahora, si esa actividad yo no la puedo ejercer, por una cuestión facturaria, por lo que sea, desaparece el hecho imponible que da origen al tributo. Entonces acá hay una cuestión de legalidad también. Y pensemos en los miles de argentinos. Mara, que es la aplicación de monotributistas argentinos, nuclea más de 100.000 monotributistas, que es la entidad con la que estamos trabajando el protetor. Más del 50%, dijo, ¿no? Que tengan una caída en su facturación de más del 50%. Ah, bien. ¿Y una reducción para los que tengan qué porcentaje demostrado en la caída de las ventas? Del 30%. Del 30%. Bien. Exacto. Ellos pagarían la venta de monotributos porque se supone que, bueno, pudieron trabajar una reducción del 30%, no es tan significativo comparado a toda la gente, facturo cero, ¿no? Sí. Que planteamos directamente para ellos la exención. De manera que es un proyecto racional, en términos equilibrados, pero, insisto, la necesidad de ayuda está, que estoy muy preocupado con la situación económica. Por supuesto, todos valoramos la vida en primer lugar, esta falsa dicotomía que está planteada entre salud y economía, salvo absurdo. Ningún país la planteó de esta forma y nosotros tenemos que tener una salida rápida e inteligente de la cuarentena para poder recuperar a nivel económico, a nivel de actividad. Y hay que proteger a la fuente de actividad. Si no, las consecuencias de esto van a ser tremendas. Ahora, ¿cómo sigue usted el aislamiento social preventivo y obligatorio que se está implementando en Argentina? Vamos camino a los tres meses ya, porque si bien se han flexibilizado muchas actividades, vamos camino a los tres meses. Hoy seguramente van a anunciar hasta el 21, la prolongación de la cuarentena. Y digo, ¿cómo lo está siguiendo? Teniendo en cuenta que Argentina es uno de los países del mundo que más larga ha hecho la cuarentena. Inclusive en China, por ejemplo, donde fue gravísimo el tema y donde empezó todo esto, fueron dos meses y a los dos meses liberaron todo, literalmente. ¿Qué opinión le merece todo esto? Bueno, en primer lugar, yo siempre he llamado a observar las disposiciones del gobierno, más allá de mi punto de vista. Y esto creo que es básico, porque si no, cada uno empieza a objetar las normas y hacer lo que quiere, eso es un error y es lo peor que nos puede pasar. Entonces, dicho esto, aclaro que estoy de acuerdo en cómo usted planteó el tema originalmente. No estoy de acuerdo en no haber hecho una segmentación territorial del aislamiento preventivo y obligatorio, porque una cosa es el AMBA, a la área metropolitana de Buenos Aires. Claro. Y otra cosa es el interior del país y otra cosa es los lugares del interior del interior, como San Rafael, por ejemplo, como Alvear, donde hoy estamos sin casos. Y obviamente esa situación no es comparable a Buenos Aires. Entonces, siempre observando las disposiciones gubernamentales, me parece que hay que salir lo más rápido posible, con muchísimo cuidado, cuidando la salud, pero también sabiendo que esto va a tener costo. Entonces, hay que hacer una salida inteligente como la que han hecho todos los países del mundo. No puede ser que todos los países avancen en un sentido y nosotros en otro. ¿Y cómo sería esa salida? ¿Cómo podría ser? Bueno, desde un primer momento tendría que haber habido una sublimentación territorial, esto es tener una restricción más fuerte en el AMBA, la área metropolitana de Buenos Aires, y más alta en el interior del país, de acuerdo a la cantidad de casos que hay. Pueblo al punto, el CUR de Mendoza, y es sin casos, y nosotros deberíamos haber recuperado hasta bastante el nivel de actividad. Entonces, con mucho cuidado y recordándoles siempre a la población que el virus está, que tenemos que tener todas las medidas de distanciamiento y higiene, hay que ir recuperando el nivel de empleo. Bien. Estamos con Federico Samarvide, diputado nacional de la UCR Frente Cambia Mendoza. Diputado, ahora la consulta es ¿qué se vislumbra desde la nación? Usted que es diputado nacional, justamente, ¿no? Digo, ¿qué se vislumbra? Porque, a ver, hay una realidad también que es que, por ejemplo, en San Rafael, por poner un ejemplo concreto, o en Alvear, se van liberando actividades, se le permite al comercio trabajar, pero eso no significa que los comercios se hayan repuntado y que estén vendiendo lo mismo que estaban vendiendo antes de la pandemia. Inclusive, hay preocupación en muchos lugares de si el Estado va a seguir o no pagando los sueldos, porque si no es así, se les complica de sobremanera el tema, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo se continúa con esto a futuro? Porque esto no termina acá, no es que se liberó el comercio y ya está, los comercios ya laburaron, ya reactivaron todo y están plenamente facturando. Bueno, por eso te decía que estoy preocupado por la situación económica. Esto claramente recién empieza, vamos a entrar en una situación muy grave, muy resistiva, y además con un contexto estacionario preocupante, a consecuencia de la emisión. Entonces, la verdad que va a ser un año muy difícil, por eso, insisto, tenemos que avanzar cuanto antes de la normalización para recuperar el nivel de actividad. Pero, entonces, ahí, sí. No, diga, 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 perdón, después le digo. No, no, simplemente tener en cuenta que obviamente el apoyo del Estado es importante, pero también tenemos que generar algunas reformas impositivas que el país necesite, que espero podamos avanzar en eso. Sinceramente lo veo muy lejos, por lo menos por parte, por las declaraciones que escucho de parte de las autoridades del gobierno del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué reformas impositivas? Bueno, Argentina tiene, debería, generar una, para solucionar el problema necesitamos una verdadera revolución impositiva. Nuestro sistema está colapsado, es decir, tenemos un sistema que cohibe la generación de empleo y se ha ido agravando con los años, entonces de a poco hay que empezar a desandar ese camino y por supuesto esto es de largo plazo. Ahora, si nunca empezamos nunca vamos a ver el resultado. Argentina tiene uno de los sistemas impositivos más regresivos del mundo, donde pagan más los que menos tienen, basado en impuestos al consumo y no al patrimonio, con lo cual se graba mucho la actividad económica, más que la riqueza, así que eso hay que empezar a trabajarlo. Yo he insistido mucho desde mi lugar con esto, pero bueno, lamentablemente para estos que necesitan mayorías en el Congreso. Bien. Bueno, el último tema y lo liberamos. Ayer, ayer no, antes de ayer, el Ministro Moroni dejó sin efecto la sanción que le pusieron en 2018 al Sindicato de Camioneros por no cumplir con una conciliación obligatoria y por ende no le cobrarán una multa millonaria a Hugo Moyano que le había impuesto Macri, producto de esto que estamos haciendo mención precisamente. ¿Cómo ha estado siguiendo este tema? Porque sé que había causado enojo en el Frente Cambio a Mendoza, frente al cual usted pertenece. Sí, por supuesto. Presentamos un pedido de informe para que nos aclaren cuáles son los motivos por los cuales han dejado sin efecto la multa. Ellos plantean la anulidad del proceso administrativo. Queremos que nos explique cuáles son esos motivos. Nos parece gravísimo. No hablamos de poco dinero. Nos parece gravísimo el gesto de que alguien incumple una norma y no tenga ninguna consecuencia. Y esto habla también del movimiento económico que tiene Hugo Mollano en el sindicato Canerero. Porque esta multa la podrían pagar. Y estamos hablando de 810 millones de pesos aproximadamente. Imaginen ustedes el volumen de dinero que tiene a través de aportes. Los afiliados que en definitiva son el dinero del trabajador. Porque no es que se lo sacan al empleador. Lo sacan al empleado del sueldo. Así que estos temas, este es otro de los temas que hay que plantear en Argentina. Por lo pronto estamos planteando un pedido de informes formalmente que nos reclaren cuáles son los vicios que ven en el proceso si es que los hubiere y cuáles son las causas de la anualidad de la multa. Bien, queda claro. Diputado, gracias. ¿Están Buenos Aires o están en San Rafael? No, no, estoy en San Rafael. Volví a Buenos Aires hace una semana y hicimos el aislamiento. y después trabajando virtualmente ya tenemos sesiones establecer un mecanismo en la cámara con un sistema de seguridad a través del teléfono y de la computadora así que las sesiones son remotas y las comisiones también hasta que volvamos a poder ingresar a Buenos Aires. Correcto. Gracias por atendernos como siempre. Gracias a ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Federico Samarvide, diputado nacional de la UCR Frente Cambia Mendoza hablando entonces en el aire de Dial Radio TV también de Radio Rivadavia San Rafael.